Lo mejor se acuerdan, si no pues ahorita se los comento yo, pero en el año 2020 estaba el histriónico Noroña ahí haciendo su show grotesco en el Congreso de la Cámara de Diputados y de pronto se aparecieron dos personas, uno de ellos es esta persona, se llama Martín Olasco, que no por lo que denunció sobre el histriónico Noroña dejó de votar por Lady Repsamen al fin y al cabo, pero bueno, él es uno, les voy a compartir, hay mucha información sobre este suceso porque llamó mucho la atención, se trata de dos personas que llegaron a protestar contra el histriónico Fernández Noroña, uno de ellos es este individuo Martín Olasco y la otra era una mujer que por lo que entiendo fue pareja del histriónico Noroña, fíjense lo que ocurrió. Dos ex colaboradores del histriónico lograron evadir la seguridad de la Cámara de Diputados y llegar hasta la tribuna del recinto, Martín Olasco y Marta Angélica Ojeda, quien también fue pareja del legislador, entraron por la sala de prensa y saltaron la barrera que divide a los periodistas de las curules, ya en el pleno mostraron una manta que decía Noroña, vives del pueblo y traicionas al pueblo, simulador, violento, mentiroso y vulgar ambicioso. Ambos manifestantes fueron sacados de lugar por personal de seguridad, después dijeron a la prensa que sufrieron abusos laborales y falta de pago de prestaciones. Yo he luchado con Gerardo en todas las desobediencias civiles, yo me rompí la madre con él, yo no soy cobarde, tal vez sí fui el más dócil, quien más lo quería, más lo estimaba, pero llegó un momento en el que no pude más. Es como un matrimonio, tienes que estar con la persona para darte cuenta qué es en realidad. Yo veo que el poder lo cambió desde que comenzó a hacer eso de yo soy el sucesor del presidente, ahorita venimos a tomar la cámara y él mismo me la enseñó, yo considero que él me enseñó muchas cosas valiosas, dijo Norasco en entrevista. Ojeda acusó a Fernández Noroña, que Fernández Noroña mantiene a sus empleados en pésimas condiciones, la mujer esta, a pesar de las denuncias que realiza en la tribuna contra numerosas empresas, nos despidió porque nos quiso callar. No podemos disentir, no podemos tener diferencias con él, se molestó cuando le dijimos las cosas, yo cuestioné, ¿de dónde sale el dinero para tus viajes internacionales? ¿Quién te está financiando? Se molestó y me dijo, no te metas. Pero somos compañeros de lucha, tenemos trabajando a su hermana Mónica Fernández Noroña, Manuel Fernández Noroña, a Aura Quintana Fernández, a sus sobrinos, no sabemos cómo les paga, pero dice el histriónico Noroña que no hay nepotismo del bienestar. El diputado se defendió argumentando que despidió a Ojeda porque se llevaba mal con otra compañera guapa de la oficina y a Nolasco porque se quedó con ingresos por 90 mil pesos de su canal de YouTube. Esto es lo importante porque ahora les voy a dejar un audio que anda circulando, ahorita les platico. El caso de Marta Angélica, pues es mi ex mujer, dijo el histriónico, trabajó conmigo y hoy ella se presta al golpeteo en mi contra, destruyó expedientes, le echó café a las computadoras. Yo no procederé en ese caso, no procederé porque es mi ex mujer, tengo de conocerla 30 años. ¿Por qué decidió no renovarle el contrato? Se le preguntó. Se peleaba con otra colaboradora mía, muy guapa, respondió, y sobre Nolasco advirtió que procederá penalmente. El diputado se enojó ante los cuestionamientos de la prensa sobre qué tipo de prestaciones da a quienes trabajan con él. No tienen por dónde darme, dijo. Es pública mi declaración patrimonial. A mí me ayuda mi familia y tienen derecho a ayudarme. Ninguno está trabajando en la cámara. Raúl, que maneja, es jubilado del IMSS. Mónica, no me cobra. A mí me pesa que sea una mujer tan trabajadora y no le pague, dijo. Y sus sobrinos le preguntaron. Desde la panza participan, están las evidencias públicas. A mi hermana la financia a su marido que trabaja en la UNAM. Y si yo les diera algo de mi bolsa, es mi derecho. No incurre ningún asunto ilegal si yo les doy algo de mi salario para que se alivianen. Es mi potestad. Ándale. Fíjense, el audio se sobreentiende que es por este asunto. Este audio empezó a circular desde hace dos días y es el histriónico Noronha dejando en claro que está peleándose con este personaje, Martín Olasco. Martín Olasco. Pero también, yo no sé si han visto o yo no sé si lo siga teniendo, pero los videos del histriónico, personaje grotesco del circo, perdón, de la organización delictiva de la secta, aparecían con un logo que decía Nakamura. Nakamura era otro de sus ayudantes. Bueno, pues le está reclamando a este Noronha y a Nakamura que lo chamaquearon con una lana. Él le dice de todo. Les dice que son bien lumbres para el dinero y que con él pudieron haber ganado mucho. Ah, caray, ¿cómo? ¿Histriónico diputado? Pues se supone que el legislador tiene su sueldo y ya no está ahí para hacer negocios. ¿Cómo iba a ganar mucho? Por cierto, esto también es para que se den cuenta, hablan de cientos, de miles de pesos, para que se den cuenta cómo es asqueroso que todavía le depositen dinero o le manden dinero en sus transmisiones. Este tipo gana mucho dinero y hay gente que le envía en las transmisiones que hace en Facebook, sobre todo en YouTube, en Facebook creo que no se puede, pero le hacen aportaciones. Pero bueno, el caso es que circuló el video, el audio más bien, se los voy a dejar para que ustedes vean cómo trata el infame Merolico al que hasta en ese momento pues era su trabajador Martín Nolasco. Ya después, pues le acabamos de leer que decía que hasta lo iba a demandar. Este es el charro negro de los adoctrinaditos vicariantes. Mira Martín, estoy muy encabronado. Yo te he tratado con cariño, de compañero y amigo y con respeto. Y tú te pasaste de listo. Durante semanas te dije que regresaras el primer depósito de Nakamura, que me dijiste era de 180 mil y acabó en 120 mil pesos. Después te reiteré que había que aclarar las cosas con Nakamura y hizo tres depósitos más de los cuales tú no me dijiste. Hasta que finalmente se aclaró que había un cuarto depósito que según tú te había detenido Banco Azteca. En verdad Martín, tengo la cara de pendejo pero no lo soy. Manejaste ese dinero como te dio la gana y te fuiste largo sobre el tema y el puto equipo no te autoricé que lo compraras, cabrón. Te dije que íbamos a ver el mejor presupuesto porque yo iba a Estados Unidos y tú me dijiste que tu prima no sé quién chingados iba a conseguir un descuento del 50% y te dije que íbamos a ver el presupuesto. Nunca te di autorización para comprar ese equipo. Me dices en tu puta carta que compraste un equipo que te dio Raúl Saldaña y que lo sé perfectamente y que tú te apropiaste, cabrón. Entonces ha sido verdaderamente pasado con el tema del dinero como ha sido Nakamura. Murat pasado. Creen, me importa una chingada el dinero, se lo pueden meter por el culo. Lo que no tolero es que sean tan débiles con esos temas. Verdaderamente torpe, majadera tu puta renuncia que me dan de verdad ganas de responderte públicamente a ella. Si no procedo penalmente es porque no soy cuenta chiles. Pero no me estés tocando los huevos, haciéndote la víctima y pasándote de pendejo, Martín. O sea, en verdad, no quiero nada más ya contigo, cabrón. Y con Nakamura, de veras, quédense con el canal, quédense con el dinero, quédense con todo. Me vale madre. O sea, un par de bobos que por tres putos pesos, aunque les parezca mucho dinero, son tres putos pesos, no saben lo que habrían tenido trabajando conmigo, cabrones. Porque nunca he sido mezquino y nunca los he tratado de manera incorrecta.